¡Tengan! ¿Me fijaron? ¡Estuve increíble! O sea, te salvé a ti, te salvé a ti, salvé a este sujeto de un pájaro mientras yo conducía un auto. Fui como una máquina. Fui implacable. Fui intrépido. Sí, exacto. Intrépido. Así es Bravestone. Ok, mire esto. ¡Ay, cielos! ¿Y esto qué? Son sus fortalezas y debilidades. Vaya a las de su avatar. Debilidades y fortalezas. Del Dr. Bravestone. ¿Intrépido? Cierto. ¿Velocidad? ¿Trepar? ¿Boomerang? ¿Súper ardiente intensidad? Es la cara de menso que pone. ¿Ya? Esa cara. Guácala, guácala. Es un viejo. Contrólate. Eddie, ¿estás bien? ¿Te está dando un infarto? El lado izquierdo se le está paralizando. ¡Eddie! ¡Mírame! ¿Ah? Ya reaccionas. ¡Qué bien! Debilidad. Navaja automática. ¿Navaja automática? Eso es nuevo. ¿Bravestone no tenía debilidades la otra vez? Sí, y eso me enojaba mucho. ¿Será posible? Chacos. Eso es nuevo. Diablos, qué buena lista. Milo, presiones el pecho del lado izquierdo. ¿Cómo, perdón? Pícale, porfa. Oye. Ah, también tengo uno de esos. ¿Qué? Vaya. Zoología. Es lo que hace rato me dijeron. Sí, exacto. Su avatar es zoologo. Oigan, mi sobrino Maxwell. Es veterinario. Qué fascinante. ¿Lingüística? La otra vez no lo tenía. El estudio de las lenguas. Tiene sentido. Estudia toda la lengua antes de llegar al punto. En fin, tiene 32. O ya 35. Ah, cómo huele. Ok, acabemos de una vez. Esto tiene que ser un mal chiste. Bueno, la geometría es... es nueva. Sí. ¿Quién no querría ser mejor en geometría? Y en debilidades, resistencia. ¿Y qué más? Veamos. Calor, sol y arena. No habrá problema. Ni que estuviéramos a la mitad de un maldito desierto o algo así. ¿Para qué sirve este sujeto? ¿Quién lo necesita siquiera? Sabe leer el mapa. Es fácil para ti decirlo. Tienes chacos. Entreno cuatro horas diarias desde hace seis meses. Y ahora mírame. Me lleva. ¡Qué calor hace aquí! ¿Cómo puede ser este un personaje de un juego de aventuras? Ok, ok, ok. Solo tengo que poner a este tipo en forma. Desarrollar resistencia y sé cómo se hace. Burpees, cinco burpees, ahora mismo. ¡Empecemos! Llevas una. ¡Una! Ay, no.